No, que ya yo estoy incómodo, porque la gente lo que dice es que yo soy un ladrón, donde quiera que yo llego, para esa gente yo soy ladrón. Porque Rafael le dijo a la policía que éramos dos ladrones, porque yo hay otro. Que éramos dos ladrones, el amigo mío y yo dice que éramos dos ladrones, y no pudo venir porque está trabajando. Y la policía nos llevó presos, porque ahí trabajó, y nos llevó presos, montaron los guineos, y nos traían para acá, para el Cuaitei. Entonces aquí en el Cuaitei nos metían para allá, para la Zulita, que yo nunca en la vida había pisado en el Cuaitei, de caer preso. ¿Entiendes? ¿Qué tú sentiste en ese momento entonces? ¿Qué tú? No, yo tengo una depresión grande desde ayer, yo creo que estoy por acabar con esto ya, porque ya yo estoy hasta desencantado de mí, porque ya yo... ¿Deprimido? ¿Cómo hacía? Claro, estoy deprimido, porque la gente dice que yo soy un ladrón, entonces yo no soy ningún ladrón. Porque por eso el policía fue que a mí me metí en preso, porque él sabe que yo soy ningún ladrón. El policía también lo sabe, porque él está cansado de ir al comedor allá, el comedor de Manuel comía, de lo más duro en Matalaiga. Él lo sabe, porque él está cansado de ir a Manuel a comer. Y dijo que yo me robé los plátanos también. Una demanda para los dos. ¿Y el señor que te acusó de dos? Adiós, Rafael Morales. Adiós, Rafael Morales. Adiós, Rafael Morales. Gracias.